¿Cómo hacer pez de hombro correctamente? Hoy la flaca y yo les vamos a enseñar cómo hacer este ejercicio de la manera correcta y al final van a tener una rutina completa diseñada para retomar el gimnasio de la mejor manera. Ok, antes de empezar, Ibra y yo vamos a estarle subiendo videos todas las semanas, así que pueden lanzarle al botoncito de suscribirse para que no se pierdan ninguno porque vamos a estarlo haciendo con mucha intensión y mucha fiereza. Excelente flaca, vamos a darle de una vez, enséñame cómo tú haces este ejercicio. Ok, aquí vamos a destacar los errores más importantes. Vean cómo ella está iniciando el movimiento con sus manos cerca de sus oídos, con sus brazos completamente flexionados y eso la está haciendo que cuando inicia el movimiento, pega las mancuernas arriba, presiona hacia el medio. Después vean en esta toma cómo su codo está hacia atrás y eso está haciendo que presione en frente de ella, no hacia arriba. Lo que vamos a hacer para corregir este ejercicio es muy simple. Vamos a llevar el codo no detrás de nuestra mano, sino por debajo de nuestra muñeca para poder presionar en línea recta. Después, cuando la vemos de frente, las muñecas están justo por encima de sus codos, formando 90 grados con sus brazos. Y ella está presionando hacia arriba en línea recta. Vean que es hacia arriba en vertical, no hacia el medio. Las mancuernas no terminan juntas. Estas son las claves más importantes para hacer este ejercicio correctamente. Así que ya estamos listos. Vamos a darle fuego de una vez a esa rutina de hombros para retomar el gimnasio. La rutina va a empezar así. El primer superset va a empezar con vuelos para posteriores. Vean cómo ella está poniendo su posición. Las caderas las hechas hacia atrás, sus rodillas ligeramente flexionadas para que el torso quede completamente horizontal o lo más cercano a él. Después, los brazos los está dejando casi estirados. Pueden tener pequeña flexión y los está abriendo hacia los lados. Vamos a aguantar un par de segundos en el tope del movimiento con los brazos formando un ateco en nuestro cuerpo. Vamos a hacer 12 repeticiones de este movimiento. Después, ahí mismo, lo vamos a combinar con elevaciones laterales en el piso. Vean cómo las mancuernas están descansando en el piso. Un segundo, ella no relaja el cuerpo, simplemente está tocando el piso y con esa tensión en el cuerpo sube hacia el tope, a la altura del hombro, sosteniendo par de segundos ahí y bajando controladamente hacia el piso. Ella controla el movimiento todo el tiempo. De este, vamos a hacer 12 repeticiones también y vamos a hacer 4 vueltas de estos dos ejercicios sin descanso entre ellos. El segundo ejercicio va a ser press de hombro, que ya lo practicamos. Vean cómo ella está poniendo en práctica. Los codos por debajo de sus muñecas, está haciendo el movimiento hacia arriba, no hacia el medio y la respiración, a medida que está presionando, está agotando el aire. De ese, va a ser 12 repeticiones por 4 sets. Después, vamos a pasarnos al tercer ejercicio, que va a ser elevaciones frontales. Vean cómo ella está parada completamente derecho, hombros atrás, pecho afuera y sus brazos completamente estirados. Vamos a llevarlos hacia arriba, sostener par de segundos acá. Y aquí es lo más clave, en el descenso, ustedes son los que están en control de ese descenso y no vamos a tocar nuestro cuerpo cuando bajamos, sino que paramos un poquito antes de tocar el cuerpo e iniciamos el movimiento de nuevo. Vamos a hacer 15 repeticiones de este por 4 sets y así nos pasamos al último. En el cuarto, vamos a terminar con toda esta rutina. Vamos a hacer elevaciones laterales completamente de pie. Vean que lo que es clave aquí es que ella va a iniciar el movimiento con las mancuernas ligeramente separadas de su cuerpo, nunca pegadas a sus piernas. Así va a iniciar tratando de llevar su codo, liderando el movimiento con su codo hacia los lados, sosteniendo par de segundos allá arriba. Y en el descenso, ella va a controlar todo lo que puede con toda su fuerza y toda la fiereza el descenso a esa misma posición en que iniciamos, no pegadas al cuerpo, sino un poquito separados. Vamos a hacer 15 repeticiones de este por 4 sets. Bueno, ya estoy en casa después de esa rutina brutal de hombro y yo quiero que ustedes aquí abajo me dejen cuál es su ejercicio favorito de hombros. Si es press de hombros, elevaciones laterales o frontales, quiero que me comenten aquí abajo y aparte me dejen cualquier pregunta que ustedes tengan. Lo primero que queremos es que hagan la rutina, que la pongan en práctica y que se queden viendo los lunes hacemos glúteos, los miércoles hacemos superior y los viernes vamos a estar haciendo piernas de nuevo. Entonces se suscriben ahí abajito en el botón, nos dejan sus preguntas y nos vemos en la próxima.